Realizan en Morelia campaña de vacunación y esterilización de mascotas Supervisa Silvano, área COVID-19 en Hospital Civil de Morelia Han muerto en hechos violentos 104 adolescentes en 2020 Y en los deportes, abre Atlético Morelia en la semifinal contra Atlante en el Morelos ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarles, soy Efraín Alcántar Y estaré acompañándolos durante esta media hora de información y análisis que le tenemos preparado a través de esta agencia informativa A nombre del titular de este espacio informativo, Enrique Alcázar Les saludo con mucho gusto la noche de este martes, 8 de diciembre y sin más preámbulo Vámonos a la información, les comparto que hoy por la mañana se realizó una jornada de esterilización a mascotas en el centro de convenciones de Morelia Con atención para perros y gatos, el gobierno de Michoacán, a través de la Jefatura de Gobierno Región Morelia y la Secretaría de Salud Realizó una campaña de vacunación y esterilización donde se llevaron a cabo hasta 20 cirugías de esterilización Y hubo vacunas hasta para 2.000 animales Desde las 8 y hasta las 13 horas de este martes, veterinarios y personal de salud se ubicaron en la zona del centro de convenciones y exposiciones de Morelia Donde también se dispuso una unidad móvil para poder realizar las cirugías El proceso consistió en llevar a los animales a la zona designada del Second Expo Donde estuvo la brigada de veterinarios registrar a la mascota y de inmediato proceder a las vacunas antirrábicas canina y felina Al respecto, Blanca, una de las responsables del registro, manifestó Y el proceso es pues nada más que lleguen con su mascota y ya lo registramos y se les aplica la vacuna antirrábica ya Es de vacuna antirrábica para gatos y perros, canina y felina ¿La gente que quiere esterilizarlo tiene que ir a otro lado? Ah no, es aquí pero ese se lleva un control, nada más son 20 esterilizaciones por día ¿Cuántas? 20 ¿20? Ajá ¿Cuánto tiempo van a estar entonces? Nada más es hoy hasta la una de la tarde, estamos desde las ocho hasta la una Para las primeras dos horas de esta mañana tan solo se llevaban alrededor de 20 vacunas Sin embargo, se dejó claro que podían atenderse en vacunas antirrábicas hasta dos mil mascotas Durante el tiempo que estuvieron atendiendo a las mascotas, también se ofreció la vacuna contra la influenza Para las personas que aún faltaban por vacunarse en esta temporada Yo me encontré esta perrita hace unas semanas y pues no tenía como que nada de información de ella Entonces pues dije, pues vamos a ver si la podemos esterilizar En este caso pues no alcanzamos, ahorita ya pues hay varios que luego vienen a eso Y entonces pues mejor nomás decidimos con la vacunación y pues aprovechando Es que luego, la verdad no sé cuánto cuesten, pero pues sí es un apoyo económico que nos ayuda Para los que pues optamos como por adoptar o por estar ayudando a los perritos Por fuera, creo que por ahí me comentaron que eran mil pesos por ahí Más o menos, la verdad es que no, también no sé mucho, pero sí ¿Para cuándo le vas a esterilizar ya? Este pues en cuanto pueda, si me llega el dinero pues lo haré en particular Si no, voy a ver si sale alguna otra oportunidad en uno de estos eventos Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin En información de salud les comento que en México La campaña de vacunación contra el COVID-19 será a lo largo del 2021 Durante todo 2021, el Gobierno de México tiene considerado vacunar a la población En contra del coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 Y se complementará durante el primer trimestre de 2022 La disposición es que a todas y todos tendrán a disposición la vacuna Enfatizó el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional Como comenta el doctor Alcocer, secretario de Salud El programa de vacunación contra COVID-19 requiere un fino ordenamiento Que esté cimentado en la evidencia científica contemporánea Y en seguir las mejores prácticas, tanto nacionales como internacionales Es muy importante tener presente que la vacunación es todo un proceso No se trata solamente de un producto Y el hecho mismo de tener un producto que, desde que empezó la epidemia Buscamos todos en el planeta, nos permite tener nuevos horizontes de esperanza En este momento la vacuna abre un horizonte de esperanza Para el manejo de la epidemia en México, en la región de América y en todo el mundo Porque la vacuna nos permite tener un giro muy radical De cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar en combinación Para un control más efectivo y más pronto de esta epidemia No obstante, hay que tener conciencia de que la vacunación no es una acción de un día Y no obstante, también hay que tener conciencia de que la vacunación Tiene sus capacidades que se complementan con otras que seguirán siendo relevantes Como las medidas generales de la higiene pública Así como la capacidad de atender a personas enfermas Durante el periodo, ojalá más corto que largo En el que la epidemia permanecerá activa en el mundo Activa posiblemente también en la región y en México Hasta que vaya teniendo una remisión completa Por acción de estas diversas medidas de control Puntualizó que el producto de inicio es escaso y la necesidad es extensa Por lo que para que exista equidad y evitar el acaparamiento Se tienen diseñados planes a nivel global y dentro de cada país La Asamblea de las Naciones Unidas aprobó una resolución formulada Para que se establecieran los mecanismos de distribución con equidad Dijo Agencia Cuadratín Respecto a la información que le acabamos de presentar del subsecretario Hugo López-Gatell En torno a las vacunas a que se distribuirán a partir del siguiente año La pregunta que decidimos hacerles el día de hoy a todo el público de Cuadratín, Michoacán Es si acudirá a vacunarse contra el COVID-19 en cuanto estén disponibles la vacuna Los que gustan participar nos pueden dejar su comentario y además su votación Participar en la votación de esta noche Más adelante les estaremos dando los resultados De qué es lo que opinan al respecto los michoacanos De la vacuna contra el COVID-19 Y continuando con la información del área de la salud Les comento que el gobernador Silvano Aureole supervisó Las áreas de COVID-19 en el nuevo hospital civil de Morelia El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo Realizó este martes un recorrido de supervisión A las instalaciones del área COVID-19 Del nuevo hospital general Dr. Miguel Silva Ubicado en Ciudad Salud El gobierno del estado Y de manera destacada del personal de salud Es cuidar la salud de los michoacanes y los michoacanos Y salvar vidas Acompañado de la secretaria de salud Diana Carpio Ríos Y la coordinadora general de comunicación social Julieta López Bautista El gobernador enfatizó el compromiso del gobierno del estado Para que Michoacán se mantenga entre los estados menos afectados por la pandemia Nuestro compromiso es que no se salga de control Vamos a hacer todo lo que sea a nuestro alcance Para que tengamos capacidad de enfrentar los rebrotes o la crisis que se pueda venir Por la temporada decembrina Ayer les pedí por un video también a través de un mensaje A todas y a todos los habitantes del estado de Michoacán El área COVID-19 del hospital se encuentra en el tercer piso del inmueble Y cuenta con todas las medidas del aislamiento para la seguridad de pacientes y personal de salud Existe un área de hospitalización con 90 camas, 20 más que el antiguo nosocomio Y pasillos únicos para el tránsito del personal médico que atiende a casos de coronavirus La doctora, el doctor se la juegan todos los días Día y noche para poder atender la salud No se vale que los demás seamos insensibles o poco responsables Ante una situación que es muy, muy grave, muy complicada Todavía tenemos nosotros capacidad Afortunadamente se ha podido administrar de manera correcta y tenemos capacidad Pero esto no dura mucho Si no acatamos las medidas se nos abre el control Y entonces la situación se vuelve muy triste Agencia Cuadratin En otros temas les comento que el ex autodefensa Hipólito Mora Pidió elegir a los candidatos más allá de los partidos Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, hizo un llamado Para que las próximas elecciones se dé prioridad al candidato por encima de los partidos políticos Pues yo creo que desde hace muchos años Que el Estado lo que necesita es una persona Que piense en los michoacanos, no en su bolsillo No en el bolsillo Creo que es lo que necesitamos aquí en Michoacán En la entrevista con Cuadratin, remarcó que los electores deben olvidarse de los partidos para centrarse en los candidatos y elegir al que tenga mejor perfil Ojalá que en esta nueva elección que ya está muy cerca Que sepamos aquí en darle el voto Que no nos vayamos a dejar o nos vayamos a dejar llevar por unas láminas, por 500 pesos Por un carguito que nos den, por unos bultos de cemento Porque eso nos sale caro Luego vienen seis años de pobreza, de violencia, de todo lo malo Entonces que seamos inteligentes en el momento que demos el voto A Preguntas Presas señaló que son varias las demandas urgentes que deben atenderse Entre ellas la salud, la educación y la seguridad Que se olviden de los partidos Que vean quién es el mejor candidato El que tiene el mejor perfil El que realmente va a trabajar para su gente y no para su bolsillo Con información de Enrique Alcázar, Agencia Cuadratin En temas de la nota roja en Michoacán Les comento que han muerto en hechos violentos 104 adolescentes durante 2020 En el transcurso del presente año 104 adolescentes de entre 12 y 18 años murieron en hechos violentos De los cuales 19 eran mujeres De acuerdo a cifras oficiales de la Fiscalía General de Michoacán El mayor número de casos los concentran adolescentes hombres 85 homicidios dolosos Siendo las edades de mayores casos confirmados De entre 16 y 18 años Hasta el cierre de noviembre pasado Sin embargo, hay 9 casos de personas muy jóvenes De entre 12 y 14 años Las muertes de los jóvenes Podrían ser algo que se veía venir Como se dice coloquialmente Por el incremento de casos de menores en conflicto con la ley En particular, por la presunta participación en la distribución de narcóticos Por ejemplo, el último informe De la anterior Procuraduría General de Justicia Señala que en septiembre de 2017 Y agosto de 2018 Recibió entre denuncias, querellas E informes policiales homologados Que derivaron en el inicio de 150 carpetas de investigación De las que resultaron 28 vinculaciones a proceso En contra de este sector de la población Los principales delitos destacados entonces Fueron robo simple, lesiones, receptación, daño en las cosas Abuso sexual, amenazas contra la salud En su modalidad de narcomenudeo, secuestro y extorsión El más reciente informe del fiscal Adrián López Solís Reveló que dentro de estas acciones Se logró dar cumplimiento a dos mandatos judiciales Decretados en contra de adolescentes Mecanismo legal al que pocas veces se recurre A menos que la gravedad del delito lo amerite En entorno a la política pública orientada A la asistencia del menor Este medio intentó comunicarse Con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal De Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Yolanda Ekiwa Ekiwa Sin embargo, argumentó que se encontraba en reunión Y declinó la entrevista La organización documenta presentó una evaluación De la realidad de los jóvenes en conflicto con la ley en 2017 Con base en datos estadísticos Del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática De la que concluyen Que las medidas de sanción no privativas de la libertad Se han aplicado con mayor frecuencia Sin embargo, hay un inexistente seguimiento A las medidas de sanción no privativas de la libertad Que se aplican a adolescentes Y tampoco se están tomando en cuenta Las circunstancias que atraviesa cada adolescente Con información de Cecilia Sierra Agencia Cuadratín Este martes por la tarde se dio a conocer Que asesinaron a un hombre En las calles de la colonia El Porvenir de Morelia Un hombre fue asesinado a lazos La tarde de este martes La víctima estaba al interior De un automóvil en calles de la colonia El Porvenir de Morelia Fue a las 13 horas Cuando se alertó a los servicios de emergencia Sobre el homicidio El cual tuvo lugar en la calle Jazmín Casi esquina con naranjo Elementos de la policía de Morelia Acudieron al sitio y confirmaron La denuncia ciudadana Por lo que enseguida procedieron A acordonar la zona Minutos después El personal forense de la fiscalía Arribó al lugar Y realizó las respectivas diligencias Para trasladar el cadáver al CEMEFO Con información de Julio César Aguirre Agencia Cuadratín Continuando con el tema De la nota roja En Michoacán Les comparto Que en el mercado De abastos de Zamora Balearon a una pareja Hombres armados Irrumpieron en el área De alimentos Del mercado De abastos de Zamora Y dispararon Contra un hombre Y una mujer El primero murió El hecho Se registró La tarde de este martes En la plaza de antojitos De dicho mercado Sitio Al que se movilizaron Elementos de la policía Municipal Y donde localizaron Al hombre sin vida Y a una mujer lesionada Paramédicos Asistieron a la lesionada Y la canalizaron A un hospital Peritos y médicos forenses De la fiscalía Llevaron a cabo El levantamiento del cuerpo Que permanece En calidad de desconocido En el CEMEFO De Zamora Autoridades agregaron Que la mañana Del pasado lunes En el mismo lugar Se registró Un ataque a balazo similar El cual también Dejó de saldo Un hombre muerto Y una mujer lesionada Con información De Julio César Aguirre Agencia Cuadratin Hoy en la capital Del estado Vecinos A la avenida Ciervo de la Nación Allá para el poniente De la ciudad De Morelia Se manifestaron Por la mañana En contra del Panteón Forense Que está por instalarse En la zona Habitantes De la zona En asimilaciones De la Secretaría De Educación En el estado Se organizaron Para encabezar Una protesta Este martes El motivo Es rechazar La construcción Del Panteón Forense Que se anunció En semanas atrás Y que se ubicaría Contra una escuela Razón por la cual Se han opuesto A esta obra Desde hace semanas Los padres de familia De los alumnos De plantel Se han organizado Para exigir Que la autoridad Desista de esta construcción Ya que consideran Que puede representar Un foco de posible infección Para los vecinos Y los alumnos De la escuela Aledaña Señalan que no están En contra De que este Panteón Forense Se lleve A cabo Pero si están En desacuerdo Por la zona En donde Lo pretenden ubicar Ya que consideran Que no hubo Consenso Con los vecinos Los ciudadanos Se encontraron En la avenida Sierra de la Nación Frente a las oficinas Centrales o educativas Donde bloquearon El paso A los automovilistas En su cruce Con la calle Constitución De Paxingán Con imágenes De Griselda Información De Uriel Morales Agencia Cuadratín En información Más amable Les comparto Que hace unas horas Activaron El alumbrado Público El alumbrado Navideño En la cerrada De San Agustín En Morelia Allí en el centro Histórico La cerrada De San Agustín Se llenó de luz Con el encendido De las esferas De Chúspata Que por parte De la decoración Navideña Luce este año El centro histórico De Morelia A partir de la tarde De este martes Las esferas Elaboradas por artesanos Yopongio E Iguazio Fueron colocadas En la cerrada De San Agustín Por el ayuntamiento De Morelia Para lograr Una ambientación Acorde con la temporada Decembrina A la vez Que crear Un atractivo E incentivar El flujo continuo De los espectadores Además De las esferas Se colocan En el primer cuadro De la ciudad Series lumínicas En balcones De inmuebles Localizados En la avenida Madero Flores de nochebuena Artificiales En los semáforos De la zona Flores de nochebuena Naturales En los jardines Del área centro Y el nacimiento Y árbol de navidad Monumentales En las plazas De armas Y Valladolid Respectivamente Esta es la información Que se ha generado Durante las últimas horas En la capital Del estado Pues hay que ir A darse una Una vuelta Con las debidas Precauciones Ante el COVID-19 Para poder apreciar Los adornos navideños Que instaló Esta tarde El ayuntamiento De Morelia Y en otra información Les comento Que es necesaria La coordinación Para restar Los temas De inseguridad En Paracho La inseguridad Y la pobreza De Paracho No restan A la importancia De que haya sido Declarado por lo mágico El noveno de Michoacán Al primer presidente De la comisión De turismo Del senador De la república Antonio García La capital Menos de la guitarra Fue más noticia Por el bloqueo De la carretera Urapancarapan Que realizaron Algunos de sus pobladores En protesta Por el homicidio De un jornalero Que por la distinción Que vio La secretaría de turismo Señaron que Para cambiar La percepción De inseguridad Es necesaria La coordinación Entre los tres niveles De gobierno Para buscar solución A los problemas Firmar convenios De colaboración Pero sobre todo Tiene que haber Una amplia participación Ciudadana Para abatir la pobreza Que caracteriza A los pueblos De la meseta Purépecha Entre ellos Paracho Falta inversión Tanto pública Como privada En infraestructuras Y el sector turístico Ya que tiene Un alto potencial De desarrollo También se requiere Concentizar a la gente En esos lugares Sobre todo La importancia Que tiene el turismo A los transportistas A los prestadores De servicio Para que puedan Llegar Esa derrama Económica Que alienta Una distinción Como la otorgada A Paracho Indicó el senador Con información De Rebeca Hernández Agencia Cuadratin Les comparto Que están buscando Michoacanos Voluntarios Para aplicarse La vacuna Del COVID-19 Autoridades sanitarias Anunciaron La convocatoria Para encontrar A personas voluntarias Para participar En la fase 3 En las pruebas De la vacuna Contra el COVID-19 El titular De la Secretaría De Relaciones Exteriores En México Marcelo Ebrard Informó Que a nivel nacional Se aplicarían Estos protocolos En al menos 18 puntos Para encontrar A los voluntarios Esto es para la fase 3 De la vacuna CanSino Bio Mediante su cuenta De Twitter Refirió Que este llamado Concluirá En cuanto alcancen Los 15.000 voluntarios A nivel nacional Los estados Que participan Son la Ciudad de México Guerrero Oaxaca Quintana Roo Aguascalientes Puebla Hidalgo Coahuila Nuevo León Morelos Durango Chihuahua Yucatán Veracruz Y Michoacán En este último Se indica Que el centro Autorizado Para estas pruebas Es la sede De la Asociación De Investigación Pediátrica Y de Adultos IMPAD En dicho espacio médico Según los representantes Se reciben los datos De los interesados Como teléfono celular Y nombre completo Y posteriormente Se les envía La información Respecto a la vacuna Su método de aplicación Y detalles a considerar Para ser parte Del protocolo Con información De Uriel Morales Agencia Cuadratin Da Marco Antonio Tobar Su última vuelta En la Monumental De Morelia El gremio periodístico Se mantiene de luto Con la lamentable Pérdida del fotógrafo Marco Antonio Tobar Córdoba Mejor conocido Por El Negro Quien falleció El pasado lunes Y este martes Mediante un homenaje Sus cenizas Realizaron La última vuelta Al ruedo En la plaza De Toros Monumental De Morelia Escenario Sede de su pasión La fiesta brava Desde muy joven El Negro Incursionó En la tauromaquia Mostrando sus habilidades Como novillero Y años más tarde Empezó a trabajar En gobierno del estado En el área de fotografía En donde al jubilarse Concluyó su vida laboral Como jefe de fotógrafos Con poco más de 35 años De trayectoria El Negro Fue amigo De varias generaciones De periodistas Con su carácter Serio Pero amable Y risueño Construyó relaciones De amistad Con comunicadores Fue muy apreciado Porque además Siempre mostró Disposición De apoyar A quien lo solicitaba Algún material De su área Y el matador Pues inició La cuestión De la afición A los toros Por un tío Que fue novillero Entonces Desde chiquitos A nosotros Nos tocaba ver Los avíos Y ver Lo que tenía El tío aquel Entonces Cuando él toreaba Tenía alguna actuación Nos tocaba ver Esos avíos Y de ahí empezó En aquel entonces La televisión No transmitía Tanto fútbol Sino que eran Más bien Las tardes De toros Donde también Se reunían Las familias Del barrio En alguna De las casas Pues íbamos a ver Las corridas Que se transmitían Desde las diferentes Cosos En el toreo En la plaza México Y a mi hermano Le tocó Hacer su debut En Puro Andiro En la plaza De nuestra señora De la salud En Puro Andiro En 1965 La plaza de toros Fue su segunda casa Así como la oficina De comunicación social Del gobierno del estado Es así como el negro A donde llegaba Encontraba la calidez De saludos Y convivencia social En sus 73 años de vida En el ambiente taurino Convivió con Ricardo Carrión Mejor conocido Como el Pato Carrión Que en paz descanse Con quien hizo dupla En la fotografía y video Y en el gobierno del estado Con Erasmo Nieto Capeto Que hace algunas horas También partió De este mundo Para los comunicadores Que han ejercido Esta profesión De los años 80 en adelante La pérdida de los personajes En mención Resulta tan lamentable Como dolorosa Y con seguridad Se suman al reconocimiento Que este martes Ofrecieron en la plaza Monumental de Morelia En donde quedará Plasmada su frase Mi vida está En las patas De los toros Además de su esposa María Guadalupe Esquivel Maya Y sus hijos Sergio Verónica Liborio Mónica Y Olivia Realizaron quites Con su capote Sus amigos Y extoreros Gustavo Castro El Santanero Y Luis Revuelta Así como el novillero Bruno Vélez Y pues sí Como te decía En particular Para la tauromaquia Pues en la tauromaquia Muchacana Pues se va Alguien muy importante Alguien que retrató Muchas historias Que plasmó Muchas vidas Taurinas Entonces como Lo escucharon De compañeros de él Y pues en lo particular Para Para el portal Que fue Una novedad Hace 10 años Cuando empezaban Los medios digitales Él fue un revolucionario Que empezó también conmigo De alguna manera En esta nueva vanguardia Cuando empezaba Toda esta era Digital De dar noticias Pues él precisamente Me ayudó A plasmar Lo que era En la fotografía Y bueno En otras cosas Con imágenes De Alejandro Hernández Información de Axel Sierra Agencia Cuadratín Vámonos a la opinión De Juan Antonio Magaña De la Mora Cuadratín presenta La opinión De Juan Antonio Magaña De la Mora En el nuevo sistema De justicia penal Acusatorio Y oral En el proceso penal Hay jueces de control Y jueces de enjuiciamiento Ya en la fase De ejecución Hay por supuesto Los jueces De ejecución De penas Por lo que respecta A los jueces De control Son estos Con los que se tiene El primer contacto Ya sea porque Se les solicite Una orden De aprehensión Alguna Medida cautelar Y en su caso Cuando les es puesto A disposición Un imputado Resuelvan El auto De vinculación O no a proceso Debería de haber 23 jueces De control De acuerdo A los 23 Distritos Judiciales Que tiene Michoacán Sin embargo Cuando arrancó El nuevo sistema Quizá Por falta De recursos Económicos Y Se puso En cada uno De estos Jueces de control De tal manera Que cuando se requería En algún distrito Judicial La resolución Respectiva Por parte De estos jueces Si no había En el lugar Había que remitir Al imputado A la cabecera De la región De que se trataba Hoy en día Se han puesto Adicionalmente Salas De oralidad En la piedad Con lo cual Se cuenta Con otra región Y próximamente Seguramente Ocurrirá Lo mismo En Zaguayo Es indispensable Que haya Salas de oralidad Y jueces De control En los 23 Distritos Judiciales Para acercar La justicia A toda la sociedad Para ello Se necesita Se den Los recursos Económicos Suficientes Al poder judicial Para cumplir Con esta obligación Usted ¿Qué opina? Muchas gracias Ahora el espacio cultural Con Salvador Chava Chávez Hoja por hoja Con Salvador Chávez ¿Qué tal amigos De cuadratina De lectura de escultura Me da mucho gusto Saludarlos Y como todos los martes Les voy a dar Una recomendación Literaria Esto es Hoja por hoja Comenzamos Hoy hablaremos De un libro De Editorial Planeta De la colección Marvel Black Widow Secretos De una Superespía Para todos Aquellos Y aquellas Que les guste Conocer un poco Más De estos Grandes personajes Hoy presentamos A esta mujer Tan fuerte Tan intrigante Tan natural ¿Quién es Black Widow ¿Es una espía Experta O es un Advenger? ¿Acaso será Un agente Shields? Pues bien Natasha Romanoff Es todo eso Y mucho más Con un pasado Cubierto de misterio Y desinformación Es difícil Distinguir entre La verdad Y el engaño De sus primeros años De entrenamiento En la infame Habitación Roja En Rusia Hasta convertirse En un Advenger E incluso En la mejor Agente Shield Viaja de Natasha Es una Extraordinaria Lucha Por encontrar Su propio camino Tan intrigante Como un laberinto En Black Widow Secretos De una Superspía Se recopilan Ilustraciones De los cómics Para poder Verla Para conocer Sus misterios Y también Esas mentiras Alrededor De una de las Heroínas Más originales Y fuertes Y humanas De este mundo Del mundo Marvel Una historia Que no querrás Dejar De leer ¿Qué te pareció Esta recomendación Literaria? Aquellos fanáticos De Marvel Y que quieran Conocer un poquito Más Quien es Black Widow Pues bueno Es una muy buena Opción Y aparte Que ya está A punto de salir Esta película También Dándole seguimiento A este personaje Te recuerdo Mi nombre es Salvador Chávez Nos vemos La próxima semana Con más recomendaciones Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y también en YouTube Tanto en la lectura Escultura Como en Cuadratil Nos vemos la siguiente semana Y recuerda Cambemos las armas Por los libros Hasta la próxima Vámonos a la cápsula deportiva La liga de expansión MX Definió las fechas Y horarios De las llaves De las semifinales Del torneo Guardianes 2020 En donde Atlético Morelia Se medirá ante el Atlante Y Celaya Contra Tampico Madero El miércoles 9 Y sábado 12 De diciembre La cancha Del estadio Morelos Será el escenario Del duelo de ida Entre michoacanos Y potros En punto A las 9.5 De la noche Del próximo miércoles 9 Mientras El juego de vuelta Será en el estadio Azul El sábado 12 A la misma hora Por cuarta ocasión En la historia El clásico regiomontano Entre tigres y rayadas Definirá al campeón Del guardianes 2020 De la liga MX femenil Las felinas Buscan su tercer título Monterrey Su segundo campeonato Con éxito Culminó el torneo Revolucionario Organizado por el gobierno De Morelia A través del Instituto Municipal De Cultura Física Y Deporte En donde poco más De 400 morelianos Participaron en compañía De las medidas sanitarias En prevención Al COVID-19 En un calendario deportivo Conformado por Tres distintas disciplinas Durante la presentación De Mikel Arriola Como presidente ejecutivo De la liga MX Se confirmó Que el primer semestre Del 2021 Mantendrá el nombre De guardianes 2021 Y arrancará El jueves 7 de enero La batalla inédita Por el torneo Guardianes 2020 Entre León Y los Pumas De la UMNAM Ya tiene fechas Y horarios definidos Por la liga MX El primer capítulo De la gran final Tendrá como escenario El estadio olímpico Universitario El próximo jueves 10 de diciembre En punto a las 21 horas Mientras el desenlace En el NOCAM Será el domingo 13 a las 8.30 de la noche Hemos llegado al final De esta emisión informativa Y les comparto Los resultados De la encuesta Que realizamos Acudirá a vacunarse Contra el COVID-19 Ya cuando esté la vacuna Para el 2021 La mayoría Respondió que sí Con el 61% Y el 39% Dijo que no Estos son los resultados De la encuesta Que realizamos A través De Cuadratín Michoacán A través de este noticiero Acudiría a vacunarse Contra el COVID-19 Y bueno Sin más Hemos llegado Al final De esta emisión Informativa Muchas gracias Por habernos acompañado Le recuerdo Mi nombre es Efraín Alcántar Y puede estar Al pendiente De toda la información Que se genera Al instante A través de www.cuadratin.com.mx Y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Nos encuentran Como Cuadratín Michoacán Que tenga una excelente noche